Sector agrícola 202.88 es lo que está ahorita, sector agrícola. Sector industria y sector servicio 304.17 centavos. Eso es lo que se tiene ahorita por salario mínimo en El Salvador. Nunca en la historia, vamos a ver, hemos hecho un análisis y un estudio del comportamiento de todos los incrementos al salario mínimo en El Salvador. Y han andado entre el 1, el 2, el 3, el 5%. Por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, llega un incremento al salario mínimo del 20%. El 20% por 304 dólares, estamos hablando que a esta gente le va a llegar del sector servicio e industria arriba de 60 dólares. Arriba de 60 dólares. Y a los que están en el área agrícola, les va a llegar arriba de 40 dólares. Algo que nunca se había dado. Ese nivel adquisitivo siempre ha tendido a tener problemas por la tasa inflacionaria que hoy se incrementa el salario mínimo y mañana los productos de la canasta básica han estado caros. Por eso es que hoy se toman las medidas alternas. Una es la entrega del PES de forma masiva, que eso va a llevar a una menor demanda del mercado local. Y dos, la articulación de la Defensoría del Consumidor.